Felicidades antes que nada a la nueva rectora de la Universidad Nacional. Bueno, primero que nada, esto es un hecho histórico. ¿Qué significa para usted la primera vez que una mujer va a tomar el poder? Bien, quiero excusarme, pero antes que nada decirle muchas gracias a ustedes, a la prensa por acompañar este día. Más que nada porque queremos reivindicar y empoderar que todas las mujeres también pueden ocupar los cargos. Estamos en iguales condiciones, pero acá lo que demostramos es que queremos buscar la equidad. No haya ya esa diferencia entre hombres y mujeres y ahora justamente veremos que el TEI realmente finalice el proceso y ahí entonces ya daré mi discurso hasta ahora. Estoy como la ganadora, pero todavía no he asumido, todavía no fue proclamada. ¿Estar con sus funciones el 1 de mayo? En mayo, sí. Ahora es un proceso de corte y hacer todo lo que es la transición entre el rectorado actual y el rector actual y la rectora que va a entrar ya a partir de hoy, pero encaminado al mayo. Es básicamente una pregunta obligatoria por todo el proceso que está abierto. Usted no se presentó a declarar ante el Ministerio Público y hay una denuncia en su contra por lesión de confianza. Y ya en el 2015 un despertar estudiantil hizo que... Es como que esté más vigilado el que esté en la cabeza. Bueno, esperamos ahora que con esto también todo lo que hicieron estas personas...